Así como muchos de ustedes han invertido mucho dinero y bueno, lo que vale más que el dinero es el tiempo, ¿no? El tiempo que uno le pone a todos los cursos, talleres, para conocer e inspirarnos de estas grandes personalidades y maestros que nos han hecho realmente pensar diferente, actuar diferente y hacer de forma diferente. Les quiero contar de tres cursos que han sido como bien particulares en mi vida. El primero, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, más que su conferencia o sus cursos, es la parte de su libro. Su libro es maravilloso y más maravilloso aún es ir a almorzar con él. Y cuando yo estuve personalmente con él, almorzar con él dos, tres horas, eso sí, es una conferencia en vivo porque el tipo es espectacular. El tipo tiene esas anécdotas increíbles. Su libro me selló toda la vida, se lo recomiendo 100%. Pero bueno, el segundo curso más importante que tomó en mi vida es el de Tony Robbins. Pero Tony Robbins tiene muchos cursos y diferentes formatos. El que le recomiendo es a Date with Destiny. Sí, es un curso muy caro, vale 7,200 por persona. Son 3,000 personas, no es un curso personal, es totalmente masivo. Sin embargo, la experiencia y lo que uno vive con ese personaje, el mejor orador en el mundo y el más agresivo en coaching en vivo, en tiempo real, es él. La experiencia es realmente espectacular. Creo que toda persona que le guste este mundo, la motivación y, bueno, la educación, tiene que vivir por lo menos una vez en su vida de ese curso. Tony Robbins es el mejor orador y esa oratoria hace que tus emociones vuelen y tu cerebro y tu corazón se conecta absolutamente con la información. Pero el tercero es un personaje que de repente no es tan famoso, pero como yo la llamé el día que yo tomé ese curso, la maestra más importante que he tenido en mi vida, ¿sí? Nora Beltrán. Nora Beltrán es una PhD, ¿sí? Es una científica de la lectura de alto rendimiento. Es increíble cómo en siete días puedes aprender tanto de cómo leer y cómo comprender de forma rápida. Les recomiendo muchísimo eso porque yo siempre les he dicho que los libros son poder y la verdad es que así como el sistema educativo nos está abandonando en muchas cosas, pero sigo diciendo que la educación es fundamental, los libros sí son educadores absolutos y son los mejores educadores, no nomás de la mente, sino también del corazón. Tomen el curso de alto rendimiento de Nora Beltrán. VIA Lab lo promociona muchísimo. Estamos en alianza con ella y estamos en muchos países. Y bueno, en siete días mi hija Daniela, mi esposa Vero, mi sobrino Andrés, mi hijo Alex y yo aprendimos a leer tres veces más rápido, ¿sí? Y entender y comprender tres veces más. Les recomiendo esos tres cursos, esos tres personajes para que realmente puedan transformar su vida porque el mundo está cambiando muchísimo. Esta nueva economía requiere una forma diferente de pensar y una forma diferente de sentir. Les recomiendo eso. Tómenlos a la verdad posible. Gracias. 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 Gracias.